... Bueno, el taller hoy es un trabajo que se está haciendo con el municipio, en relación con el municipio, dirigido más que nada hacia los motociclistas. Acá en Santa Lucía tenemos un problema complejo con el tema de motociclistas, y la idea, coordinando con el alcalde, fue trabajar sobre ese tema para ver si bajamos la siniestralidad, para ver si bajamos el tema de las picadas que hay aquí, que se generan muy seguido acá en Santa Lucía. Así que bueno, el taller va dirigido a eso.